soy sori y estoy por aquí porque muchas de ustedes me han pedido que hiciese el tutorial de una mascarilla tengo este patrón pero si es verdad que está adaptado a mi cara la medida esta pues lo que mido desde la nariz más o menos hasta la parte baja de la barbilla casi al cuello y luego lo que ustedes se pueden medir para un poco mirar si el patrón está bien esta chica no tiene mucha nariz es de la nariz hasta casi la oreja la mía mis mascarillas me llegan a mí prácticamente a las orejas porque no quería un elástico muy largo porque me molestaba muchísimo entonces la primera marquita que ustedes ven aquí es el margen de costura que ya verán en el proceso que está incorporado a toda la mascarilla o sea que la vamos a recortar a lo justo el segundo sería lo que me marca el dobladillo que le vamos a hacer para el elástico y el tercero es el tamaño de lo que va a hacer el bolsillo donde metemos el filtro que ya ustedes lo verán en el proceso bueno pues empezamos ya tenemos las telas que hemos elegido voy a hacerla en lino la parte de fuera y la parte de dentro a florecita es una tela de tilda y para ello lo que vamos a hacer es por el revés de la tela vamos a dibujar el patrón ya tiene los márgenes incluidos por lo que lo podemos hacer a lo justito lo vamos a trabar con unos alfileres para que no se nos mueva y vamos a dibujarlo y a recortarlo y y y y y y y y y en la tela de flores vamos a hacer lo mismo por el revés vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo y lo vamos a recortar lo primero lo trabajaremos con unos alfileres para que no se nos mueva y nos quede exacto ahora para lo que es el la parte porque la la mascarilla consta de tres partes lo que es la parte exterior el forro y lo que vamos a denominar como un bolsillo entonces vamos a coger el esta tercera línea la que pone a y vamos a hacerlo a esa medida vamos a aprovechar la tela al máximo lo trabamos con alfileres y lo mismo dibujamos y recortamos y ¡Gracias! Una vez tenemos las tres piezas ya recortadas, lo que vamos a hacer es coser a 7 milímetros solo la parte central de cada una de ellas. Solo la parte central, la que va a dar a la parte delantera que topa con nuestra nariz. Pues vamos allá. Bueno, ya las tenemos pasaditas y lo que vamos a hacer ahora es quitar los alfileres. Vamos a darle unos cortitos a esta curva. Así en las tres piezas y lo que vamos a hacer seguidamente es planchar un poquito esa costura abriéndola. Es una mascarilla que se hace en 10 minutos, yo creo que menos. De todas maneras, si usamos tela de algodón, incluso si la cogen así, ella se va abriendo sola. Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez ya las tenemos abiertas. Vamos a coger la que va a hacer de forro, en mi caso va a ser esta y la que va a ser el bolsillito. Lo primero que vamos a hacer antes de unirla es al bolsillo, vamos a doblarle un centímetro hacia adentro. Y otro más. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Un centímetro. Si queremos que nos quede iguales, podemos hacer esto, lo ponemos encima y doblamos justamente. Y con la plancha ya marcamos. Y lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte. Ya tenemos pasados los pespuntes. Así que ya tenemos la zona central hecha. Pues ahora vamos a coger el que sería el forro, lo vamos a virar del derecho. Fíjense bien que la parte de la punta que va a ser la de la nariz vayan hacia arriba de las dos para que no se equivoquen. Y voy a colocarlo, en este caso es derecho con revés. Así. Nos podemos ayudar en los alfileres, aunque queda tan a la medida que solo trabando el centro se nos queda justito. Vamos a trabar el otro centro con las costuras abiertas. Y ahora lo que hacemos es pasar la máquina a siete, aquí abajo y por la parte alta igual. Si hace falta se ayudan de unos alfileres. Vamos a ponerle. Aquí lo tenemos. Y aquí. Entonces vamos a pasar la máquina para agarrarlo por aquí y por aquí. Ya tenemos pasadita la parte de abajo y la de arriba. Como ven me acerco más al filo. Y ahora vamos a coger la parte que vamos a utilizar para afuera. Y si nosotros queremos hacerle algún dibujito, algún bordado, alguna cosita, pues se la haríamos antes. Que siempre será más fácil trabajar aquí. Y ya después la vamos a colocar. Vamos a hacerle algún dibujito. Por ejemplo en esta. Una cosita sencilla. Que le dé un poquito de vista ahí. Vamos a marcar los tres puntitos de las flores que queremos. Para saber más o menos la separación. Y lo que vamos a hacer es un nudito francés en cada uno de ellos. Lo voy a hacer de tres vueltitas. Voy a hacer las flores sencillitas como está en la otra. Voy a hacer un poquito más tarde. Voy a hacer una otra. Ya ves. Voy a hacer un trozo. Y ya ves. Y ya ves, ya ves. Vaya arriba. Voy a meter. Áras de los tres vueltas. Ahora con el blanco vamos a hacer la margarita, vamos a meternos al ladito, picamos donde nosotros queremos que el tamaño que tenga la hoja, pasamos la hebra, picamos y salimos en el centro otra vez, voy a salir en este lado, para compartir las hojas volvemos a salir al tamaño que queremos la hoja, picamos y salimos en el centro otra vez. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez le hayan puesto a hacer algún bordadito, le hayan puesto una aplicación, lo que ustedes quieran, pues vamos a coger este que ya teníamos hecho y aquí se vamos a poner derecho con derecho y vamos a trabar aquí con las costuras abiertas, vamos a ponerle un alfiler, otro en la parte baja con las costuras abiertas, vamos a ponerle un alfiler, otro en la parte baja con las costuras abiertas, y vamos a sujetar toda, porque ahora vamos a pasar un pespunte toda alrededor, dejando solo un huequito abierto, vamos a trabarla, como les digo, es una mascarilla que se hace en muy muy poco tiempo, a no ser que se entretengan, le hagan algún bordadito o alguna cosa, bueno, vamos a coserla toda y en uno de los laterales lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una pequeña, a ver, en uno de los dos laterales vamos a dejar abierto una cosita así, o sea, vamos a empezar aquí, vamos a coser todo, 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 volvemos hasta aquí, vamos a dejar solo abierto un trocito de uno de los lados. Ya lo he pasado todo, lo que voy a hacer es ahora quitar las esquinas, vamos a quitar esta sobrante, aquí, esta esquina y estas esquinas también se las quitamos, como la mascarilla tiene forma le vamos a dar unos pequeños cortes, a otro lado también, voy a quitarle un poquito de grosor aquí, y ya le podemos dar la vuelta, hemos cortado para abajo también, vamos a darle bien la forma para que no se da la tela, vamos a irnos a la abertura y vamos a meter el dedito gordo, el pulgar, vamos a pegar una de las puntas y vamos a llevarlo hasta aquí, simplemente ahora, la vamos colocando para plancharla, aah, aah, y aah o aah ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es el doble del elástico en el patrón tienen la primera marca que sería el margen de costura que ya lo hemos perdido al cerrarla al tenerla acabada y esta segunda marca es la del doble que será de un centímetro y medio pues lo planchamos, planchamos uno si quieren la colocan y una vez que tienen planchado uno les sirve de medida para la otra vamos a colocarlo bien y vamos a plancharlo y le pasamos con la máquina a los dos lados bueno antes de pasarle para los elásticos siempre a las mías le hago un bordado en la parte alta y en la parte baja de estos que trae la máquina así que voy a hacérselo ya le he pasado la costura una peguita con la máquina uno de los dibujitos como que le da más cuerpo no me han llegado las barritas que van aquí las laminitas que dan forma pero esta por ejemplo como yo me la hice se me queda bastante pegadita a la nariz ahora nos queda hacer los vueltitos que ya teníamos marcados pues pasarle un pespunte bueno nos queda poner el elástico por ejemplo a mí me gusta o este que viene ahora muy flexible muy suavecito o este muy finito porque no sé a ustedes pero me molesta muchísimo detrás de la de las orejas entonces voy a aprovechar este que tengo ya les digo le pongo este o le pongo el el finito bueno como vamos a hacer esto y se va a quedar dentro le podemos hacer un nudo como ven mi elástico es muy pequeñito porque la mascarilla a mí me llega prácticamente a las orejas vamos a cortar este y lo que vamos a hacer es esconderlo dentro así tenemos la posibilidad de cuando se ponga guau cuando se ponga feo pues se lo quitamos y lo cambiamos podríamos coserlo también el elástico pero este tan finito que uy tan finito que se me sale por el otro lado ahí y ahí ya no se nos mueve pues ya la tenemos preparada para ponérnosla ahora solo me queda hacerme la bolsita igual vale del material que tenemos de este que no es tejido cortamos un trocito lo doblamos a la mitad lo volvemos a doblar y yo lo que hago es simplemente darle un poquito de de forma abro la mascarilla lo agarro por aquí meto los otros dos dedillos por el otro lado lo agarro y lo coloco y ya se me queda el filtro dentro listo bueno ya está lista yo le dejaré el patrón en la cajita de información por aquí tenemos algunos modelos más yo prefiero que el elástico esté metido así a que vaya cogido fijo porque se te puede quedar corto o grande y es un poquito más complicado de arreglar y así lo tenemos más fácil porque lo podemos dejar más grande más corto más pues nada listo aquí está si te gusta cómo ha quedado que espero que sea así pues nada te pido que le des un like y que si no te has suscrito al canal lo hagas le deja la campanita para que recibas notificaciones de nuevos vídeos muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo y y Gracias.